Hola, bienvenido, te saluda Royce. Este es el tercer video que forma parte del unboxing y primeras impresiones del amplificador de bocinas, altavoces o parlantes Aoshida A7 de 300W y del receptor Bluetooth 5.1 con códec L-DAC y amplificador de audífonos que también te funciona como preamplificador de bocinas Aoshida D7. Una disculpa por mi voz mormada. Ok, pues ya tengo las primeras impresiones de estos positivos y debo decirte que la verdad es que me he pasado un muy buen rato escuchando música, disfrutando mucho. Así de entrada, tengo que decir que este, amplificando auriculares y como preamplificador me gusta más que este. No sé si lo voy a tener que cambiar. Y mira que a este de verdad ya le metí unos muy buenos tubos que me gustaron, una muy buena lana, una nueva fuente de poder. Para que suenara mejor. Y este así de stock suena más bonito que aquel. Ok, este es un poquito más potente porque tiene la salida balanceada, entrada balanceada. Este no. Sin embargo, me está pudiendo amplificar sin ningún problema cuando conecto aquí los auriculares. Déjenme ponerlo. Algo que tienes que saber es que si le subes el volumen aquí mientras estás tocando la música y conecto los auriculares se apaga el amplificador y llega para acá. Pero cuando lo desconectas, se va el volumen directamente al amplificador de bocinas hasta bolsa para lanzas. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Pero en un volumen, ahorita ya que estuve probando, en un volumen del 85 de 100, ahí es donde para mí estos, los enjadeceras HD600 los amplifican perfectamente. Mejor que acá. Pero se oye... Pero ya, estaba... Estuve disfrutando esa canción que bueno. Se oye muy, muy, muy bonito. Este, por Bluetooth, también lo puedes conectar como te aparece aquí. Aparece como Bluetooth HFE Audio. Y sí, efectivamente, está como conectado como el DAC y funciona perfectamente bien. Entonces, ya aquí con el teléfono celular, me puedo poner a reproducir música. Obviamente, se dan su control de volumen de acá. Ya tengo que poner una canción que no fuera de copyright, porque si no, pues ya sabes, ¿no? Me van a mega bloquear el video. Pero, pues bueno, ahí está sonando. Y se escucha también muy bonito a través de este, de Bluetooth, controlando de tu teléfono celular. Entonces, lo que te puedo decir es ahorita, por lo pronto, este, como... Y ahorita te hablo de lo que hice acá. Este, como preamplificador, recibiendo la señal de Bluetooth, se oye honestamente fantástico. Si ya tienes alguna fuente de audio, algún DAC, lo único que haces es que seleccionas aquí la entrada balanceada o la de RCA, y ya tienes una muy buena solución. Y la verdad es que me sorprendió el amplificador de audífonos, porque me los amplifica estos perfectamente bien, ¿eh? O sea, sin ningún problema. Y te digo, me gustó más como un señor que este, que aquel, la si ahorita con... en estas pruebas. Ahora, la funcionalidad del control también está bastante buena. Dejame por aquí play, para que esté algo tocando, algo de música. Y lo podamos ver. Obviamente, subir el volumen o bajarlo aquí, ¿no? Luego tienes aquí el botón de la UNES, que te deja, pues, tener como tres niveles de incrementar graves y agudos, ¿no? Este, no se va a ir notando la grabación, porque el agujo por todo lo estandariza. Tienes la UNES 1, la UNES 2, que pues sí, lo que es que incrementa graves y agudos. Luego tienes también la forma de que puedas irte... Ah, este me gustó. El que dice Recover, le quita todas las ecualizaciones que hayas podido hacer, y te lo deje en FDNT, es decir, todo en flat, ¿ok? Te vas al botón de ecualizador, y aquí tienes tres diferentes. Nomás. Dos, rock, clear, tone. En tones para que aquí puedas subir agudos, a tu gusto, o bajarlos. O los graves con este botón. Tienes esta 10, más 10, obviamente menos 10. Y, obviamente, mute. Puedes apagar la pantalla también con el SGS Play. O sea, la verdad es que está muy práctico, y te repito, se oye muy bonito. Sí, me hubiera gustado que hubiera tenido otras enredas digitales, como coaxial o fibra óptica, ¿no? ¿Cómo los solucioné? Hace unos videos atrás, hice el unboxing y las primeras impresiones de este DAC, que también es de DC, de la marca SMSL, y aparte es muy económico, si no me recuerdo que te gustaba con 80 dólares o una cosa así, que es este aparatito. Bueno, este te permite decodificar MQA, DCD, y tiene precisamente una entrada USB, para que lo conectes directamente hacia tu computadora, por ejemplo, y ya con eso vas a tener la salida de canal izquierdo y derecho de RCA's, y adicionalmente va a transformar esta salida, esa entrada, perdón, o esos datos del puerto USB, hacia coaxial y hacia óptico. Por supuesto, también puedes utilizar esta conexión USB, para conectarlo directamente a tu teléfono celular, ¿no? Pero bueno, lo que hice entonces fue conectar este cable, que viene precisamente de la computadora, del ordenador, conectar estos RCA's, ok, ya con eso, ya está, este, ya le funciona como un DA complementario a este, en donde este tendría la conexión Bluetooth, y este ya la salida hacia este preamplificador, prendo el amplificador, y ya con eso, pues yo puedo ponerme a reproducción musical, de tal forma que pueda tener un sistema, o una solución completa, de una forma muy económica, y que suena extraordinariamente bien. Ahora, en cuestión del amplificador, el amplificador, la verdad es que se ve, y funciona muy bien, ok, ahorita tengo el volumen muy bajito, para que me pueda escuchar hablar, si lo subo, pues obviamente, los views van a subir, ahorita este lo tengo en volumen al máximo, y este de aquí lo tengo en un volumen muy bajo, 44, ok, este también en un volumen muy bajito, voy a ver si subiendo la entrada, porque recuerda que es este, y ya se empieza a mover este, mira, entonces, la verdad, este se ve bastante, bastante bonito, este, y tiene un poder de amplificación, honestamente, brutal, o sea, para estas bocinas, por ejemplo, tiene demasiado poder de amplificación, y estoy utilizando, el wallward, que está por aquí atrás, que viene originalmente, con el amplificador, entonces, básicamente tienes, una solución de poder amplificar, absolutamente todo, este, recuerda que es un amplificador estéreo, ok, no es un este, un monoblock, simplemente es un amplificador estéreo, y ya, nada más, una forma de poder actualizar ambos, que no sé si valdría la pena, es, a este, cambiarle los bulbos, pero te repito, suenan muy bien, o sea, nos ha quedado prendidos, por aproximadamente 24 horas, ok, y este, le falta mucho, para que este, te voy a acercar bien de asentar, para que funcionen bien, pero así, te suene más bonito que aquel, y este, este de aquí, tiene suficiente potencia, y si lo quieres actualizar, es comprarle un wallward, este, más poderoso, y ya, que vas a ganar, con meterle un wallward más poderoso, que llegar a ser hasta, de 48 volts, o si quieres, este, de 36 volts, pues básicamente, más cantidad de potencia, o sea, te vas a acercar a los reales, 300 watts, que te puede dar este, pero mira, estas bocinas, son muy, este, demandantes, son de 87, si hubieras en 8 ohms, requieren bastante poder, y para ellas, a la mitad de cada uno, y no aguanto más, tienen este volumen al 90, ok, o sea, es demasiada potencia, lo que tiene, así, como viene de fábrica, es demasiado, algo que me gustó mucho, no creo que lo vayas a poder escuchar, pero, cada control de volumen, hace clic, 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 a ver, no, no se alcanza a escuchar, pero bueno, hace clic, o sea, tiene una cantidad de pases, entonces, puedes poner exactamente, uno, y el otro, sin temor a equivocarte, no, pero bueno, tenerlo por separado, también te ayuda, básicamente, que si quieres centrar más la imagen, porque la tienes desfasada, pues, lo puedes hacer aquí, ahora, eso no te va a preocupar, porque recuerda, que este es básicamente, un amplificador, necesitas del pre, y en el pre, es donde vas a subir volumen, es decir, este lo dejas, así, alto, por ejemplo, aquí, y ya el volumen, lo controlas con este, por medio del control remoto, y no tienes que volver a tocar esto, porque si ya te enseño, como lo conecte, ok, déjame quitarle la corriente, a los dos, ok, está el, la antena bluetooth, agarré un cable, de aquí, para acá, hasta que lo estés viendo, balanceado, ha balanceado, ok, las bocinas, las estoy conectando, por medio de bananas, las mandas, las conecto de esta forma, las enchufo, pum, pum, estas otras, las conecto, las conecto, aquí es importante, que te fijes, cuál es el, de 12 volts, porque si conectas, el de, el de, 36 volts, que es este de acá, a este, lo vas a quemar, entonces, asegúrate que conectes, el de 12 volts, a 12 volts, y el de 32 volts, o más, a este de acá, y ya, eso es todo, básicamente es todo, ahora, si le quieres agregar, donde lo dejé, este, pues ya te lo enseñé, cable USB de tu computadora, o del teléfono celular, a las entradas, RCA, que serán, rojo, y blanco, y tienes una solución, completa, que se oye, extraordinario, con MQA, DSD, Bluetooth, de alta calidad, y una amplificación, increíble para las bocinas, y muy buena, para audífonos, los voy a seguir probando, porque de verdad, me estoy divirtiendo, mucho con ellos, entonces, este, por supuesto, se va a servir, de proceso de quemado, para las bárbaras, a tubos, y ya en una, revisión, comparación, este, por supuesto, los voy a comparar, con los que tengo, de X-Duo, este, y a ver, que más salvo, para encontrar algo económico, que suene, o siga sonando, igual de bonito, pero te recuerdo, que ese video, del que estoy hablando, que va a ser en un futuro, no pasa, en este canal, este es el canal, el canal principal, que se llama, vivir digital, entonces, ve y suscríbete allá, porque ahí vas a ver, una vez más, todos estos aparatos, comparados, contra cosas similares, para que si tengas, la mejor información, y sepas, que te conviene más, y sobre todo, cuánto puedes gastar, o ahorrarte, por seleccionar, uno contra otro, entonces, por allá te veo, un abrazo, bye.